¡Ay, Dios mío! Llegó el día de escuchar Brindo con Agua. Ni siquiera la he bajado. Aquí voy a bajarla por primera vez. Me la acaban de enviar ya masterizada. Miren ahí donde dice Brindo con Agua. Yo no la he escuchado finalizada de esta manera. Este es un proceso de reacción. Un video donde van a ver cómo suena esta bachata por primera vez junto conmigo. ¡Ay, Dios mío! Yo estoy ya tan nervioso. Primero me acaba de mandar esa vaina ya finalizada. Una canción junto con mis hermanos de aventura. Me dijeron que... Me dijeron que no le escuche sin jarromo. ¿Ok? Primo, me voy a llevar de usted. Vamos a ver si ya bajó. Oh, sí. Míralo aquí. ¡Ahí, Dios! ¡Ahí, Dios! ¡Ahí, Dios! ¡Ahí, Dios! ¡Ahí, Dios! ¡Ahí, Dios! Oye, primo mío, gracias por escuchar todos los problemas que al fin yo he creado por estar de machista mi mujer me ha dejado y ahogar el licor sin sentido con lobo por el robo y las dudas que me encuentran poco a poco y a mi familia he destrozado. Siempre cuando bebo me creo superman y quiero que en mi casa no se haga de mi manera. Yo llegué bien borracho, un alozo por el pie y delante de mis hijos agarré a mi mujer. Contra el piso la tiré y con temor me gritaba que ya no volví a pegar a mi mujer y mi mano levanté. Pero no, no me quiero ni recordar de aquella noche cuando me atreví a petar y a mis niños del ejemplo que bello estaba cuando barra y simple denuncia yo a su madre maltrataba. Me arrepiento y perdón, le pido a Dios soy causante de los actos y de mi error porque eres solo y como borro esas palabras para que oye porque le tengas si ella a ti no que yo nada. Another night, another problem ¿Cómo vas a permitir que ese whisky por tus venas te afecte así? Yo estoy en la iglesia, el dilema es la batería No pienso aclarar y dime qué dirás de ti Yo a mi lado lleno que tú no querías y en tus manos una noche va a morir El mundo mío me avergüenzo me logro la agua por mi condena ¡Ayuda! Sofía de Elibera Y a Maik Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!